El día de hoy vamos a confeccionar un precioso conjunto para niñas Este conjunto lo vamos a realizar con tela rígida Vamos a utilizar para el short tela bichy Color rojo y blanco También vamos a utilizar para la parte superior tela en algodón blanco rígida también Acá tenemos parte trasera y acá la parte delantera que es un poco más corta Con este patrón vamos a cortar ambas partes Este patrón ya tiene el centímetro para la costura También vamos a cortar unos bolsillos Más adelante les voy a indicar las medidas Y vamos a observar con más detalle al final del video el patrón Para que ustedes lo puedan hacer Pueden hacer este diseño precioso Tenemos ambas partes Vamos a colocar las partes principales de cara hacia adentro Y vamos a realizar costura por acá Costura recta y overlock también en la parte trasera Vamos a realizar esas costuras Muy bien, lista la costura Por acá Realizamos ambas costuras Costura recta acompañada de overlock Vamos a quedarnos con la parte delantera Que es esta Y retiramos la parte trasera Ya que en la parte delantera le vamos a colocar los bolsillos Acá la tenemos Por acá vamos a medir la cantidad Que nos indica también el patrón 9 por 9 centímetros Medimos acá en la parte superior 9 centímetros Vamos a marcar esos 9 centímetros Así Muy bien También en el lateral Medimos 9 centímetros Y marcamos Podemos utilizar tiza, jaboncillo Un lápiz, cualquier cosa Cualquier instrumento Para marcar En esta ocasión Estoy utilizando una tiza La cual no mancha la tela Solo nos va a permitir Marcar lo que deseamos En esta ocasión Estos 9 centímetros Para el bolsillo Unimos los dos puntos Con una curva Colocamos juntas ambas partes Las colocamos derechita Para luego colocar los bolsillos Para los bolsillos tenemos por acá Dos rectángulos Estos dos rectángulos Miden 22 centímetros Por 16 Son dos Con las mismas medidas Vamos a colocar juntos Estos rectángulos Sobre ellos Vamos a colocar Esta parte de la esquina Superior del short Fijamos con alfiler por acá Y vamos a realizar el corte Tanto a los bolsillos Como a la parte delantera del short Guiándonos de la línea Que acabamos de realizar Esta es una manera De como realizar un short Con bolsillos Súper fácil Muy cómodo Y lo hacemos así Vamos a cortar Del otro lado También vamos a realizar La costura Dejando la parte principal De cara Vamos a realizar La costura Hemos realizado la costura Dejando un centímetro En ambas partes En ambas partes De la curva Ahora vamos a realizar Unos piquetes Por esas curvas Para que al voltear No nos vaya a quedar Amontonada La tela Sino que nos quede Con un bonito acabado También recuerden Que podemos planchar La plancha La plancha desaliada De las costureras Y nos va a permitir Obtener mejores resultados Muy bien Mucho cuidado Con estos piquetes De no llegar Al hilo Porque podemos romper Esta parte De la abertura Del bolsillo Muy bien Listo los piquetes Ahora vamos a voltear Hacia adentro Vamos a realizar Un pespunte Por acá Luego de planchar También de este lado Doblamos hacia adentro Planchamos Y realizamos Un pespunte En la parte inferior Vamos a unir Estas partes así Luego de realizar El pespunte Doblamos Y realizamos Costura recta Por acá Esto nos va a quedar En la parte interna Del bolsillo Vamos a realizar Esas costuras Muy bien Hemos realizado La costura El pespunte En la parte Del bolsillo También En la parte interna Realizamos Costura recta Por acá Fíjense como queda En la parte interna Muy bonito Así También del otro lado Vamos a realizar Una pequeña costura Por acá También En el lateral Para fijar Para fijar Este doblez Vamos a introducir Esta parte Del bolsillo Hacia adentro Y realizaremos Las costuras Por acá Y por acá Luego de realizar Esas costuras Vamos a colocar La parte trasera Así De cara Hacia adentro Realizamos costura En los laterales Y en la parte Inferior En la parte De la entrepiernas Colocando juntas Estas costuras Costura recta Y overlock Muy bien Listas las costuras Tanto las laterales Costura recta Y overlock Como en la parte De la entrepierna Fíjense que bonito Va quedando Ya va tomando forma Este short Por acá Realizamos estas costuras Así Para fijar El bolsillo Ahora Vamos a trabajar Volteando El short Hacia la parte Principal Acá lo tenemos Vamos a trabajar Entonces Con la pretina Fíjense que bonito Quedan los bolsillos Con esta técnica Te quedará Maravilloso Muy fácil Y nos queda Muy bonito Así Son muy funcionales Y además Les da Un diseño Más atractivo A los shorts Ahora vamos a trabajar Con la pretina Para la pretina Tenemos por acá Dos franjas Estas dos franjas Vamos a unirlas Ambas Si tenemos una franja Completa También es válido Con las medidas Que más adelante Les voy a indicar Vamos a realizar Costura en ambos lados Para formar un aro Dentro de esta franja Vamos a colocar Un elástico Y lo vamos a abrazar Con la franja Acá tenemos Este elástico El cual vamos a utilizar Mide dos centímetros De ancho Y el largo Es de 44 centímetros Muy bien Acá está La medida De la franja Mide 10.5 centímetros Y de largo 33 centímetros Recuerden que son dos En total Serían 66 centímetros Muy bien Ahora sí Vamos a realizar Costura por acá Y vamos a unir Los extremos Del elástico Lista la costura De las franjas Fíjense Qué bonito queda También unimos El elástico Antes de introducir El elástico Acá Vamos a tomar Una medida Así Lo vamos a dejar Un centímetro En la parte inferior Para abrazar el elástico Y en la parte superior Vamos a dejar Dos centímetros A partir de estos Dos centímetros Vamos a realizar Costura recta Por todo el contorno Dos centímetros Luego con este espacio Que nos queda Vamos a trabajar Con el elástico Así Lo vamos a introducir Abrazamos Y en el centímetro Que nos queda Realizamos costura recta Sin pisar el elástico Muy bien Lista la costura Fíjense Qué bonito queda Este faralado Estos ruches Que produce el elástico Al abrazarlo Con esta franja Nos quedan Esos dos centímetros Con un faralado En la parte superior Y el elástico También dejamos Ese espacio Para fijarlo En la parte superior Del short Y lo vamos a hacer así Vamos a ubicar La costura De la unión Acá está Vamos a colocarla Hacia este lateral Desde la parte interna Lo vamos a ir fijando Vamos a realizar Costura Sobre la costura Que hemos Colocado En esta franja Sobre esa costura Realizamos la costura Recta Acompañada De overlock Por todo el contorno Vamos a colocar Las dos costuras Del lateral De la franja Con las dos costuras Del lateral Del short Así Distribuimos bien Esta costura Este elástico Lista la costura Ya colocamos La pretina Fíjense Qué bonito Nos queda Abrazada La elástica Así Para la parte del ruedo Vamos a doblar Dos centímetros Y pasamos costura Recta Por todo el contorno En la parte superior Vamos a colocarle Unos pasadores Acá los tenemos Para ello Ubicamos una franja De tela Esta franja De largo Mide 6 centímetros Vamos a doblar De un lado Del otro Y pasamos costura Para obtenerla Son tres Una para cada lateral Y una para la parte trasera Y vamos a colocarle Para que se vea Más bonito Este short Una franja Larga De 111 centímetros Nos va a funcionar Como fajín De la misma tela Este es el largo Y el ancho Que vamos a utilizar Es de 6 centímetros El cual vamos a doblar Pasar costura Y voltear Más adelante Vamos a mostrar Cómo nos quedó Para la blusa Vamos a unir Los hombros Con costura recta Acá lo tenemos Fíjense Recuerden que al final Del video Vamos a poder observar El patrón De la blusa Luego de realizar Esa costura Realizamos una abertura Por acá En la parte trasera El cuello Y esta abertura Es de 8 centímetros 8 centímetros Es necesario Realizarle esa abertura Ya que la tela No estira Vamos a colocarle Un refuerzo Para ello Ubicamos una franja Cortada al sesgo Mide 2.5 centímetros De ancho La vamos a doblar Un centímetro De un lado Otro del otro lado Doblamos nuevamente Y vamos a ubicarla En la abertura Como refuerzo Acá Vamos a fijarla Así Por este canalito Lo vamos a introducir Este orillo Y vamos a realizar Costura Recta Por acá Hasta llegar Al otro extremo De esta abertura Hemos realizado La costura Fijando así Tipo bíez El refuerzo Cortamos El sobrante De tela Sobrante De la franja Que ubicamos acá Muy bien Luego de colocar Esto Vamos a trabajar Entonces Ahora Con el cuello Esto va hacia adentro Y así nos queda Muy bonito Para el cuello Antes de trabajar Con las mangas Para el cuello Vamos a realizar Un detalle Muy bonito Tenemos por acá El patrón El cual realizamos Para este cuello Ubicamos Una franja de tela O un trozo Una franja de tela Para realizarlo Vamos a ubicar Un papel En el cual Vamos a trazar Los márgenes Línea horizontal Y línea vertical Medimos primeramente 6 centímetros Luego 12 centímetros De este centímetro Vamos a bajar La cantidad De 3 centímetros Acá Bajamos 3 centímetros Colocamos un puntito Y unimos estos dos puntos Con línea recta De este punto Inicial Bajamos 4 centímetros Colocamos un punto Y realizamos Una línea curva Así De este punto Bajamos 7 centímetros Colocamos un punto Y trazamos línea curva Así Tipo compás Por acá Este patrón Nos va a ayudar A cortar A realizar el corte Del cuello Por acá Va el doblez De la tela Cortamos 4 piezas Dos De la misma tela Color blanco Y dos La tela de bichy Así nos va a quedar Para el cuello Vamos a retirar Los alfileres Para realizar La respectiva costura Muy bien Acá las tenemos Fíjense que son dos Para la parte principal Y dos Para el forro Encaramos las partes principales Cerramos este lateral Continuamos con la costura Así También de este lado Vamos a realizar Esa costura recta Por acá Por acá Y por acá Muy bien Hemos realizado La costura Por acá Cerrando este lateral Continuamos Por acá Y cerramos acá Realizamos unos piquetes Por todo el orillo Para que nos permita Voltear Por la curva No nos queda amontonada No nos quede doblada Mucho menos arrugada Luego de voltear Planchamos Vamos a sacar Dejarla de esta manera Por acá Por la abertura Que realizamos A partir de allí En esa esquina Vamos a colocar El cuello Con costura recta Hasta la mitad De la parte delantera Vamos a realizar Esa costura Y continuamos Con la otra franja Luego de voltear Y planchar Por acá Hemos realizado La costura En ambos lados Fijando así Este preciosísimo Cuello Y en muy poco espacio Lo hemos realizado Vamos a ubicar Una franja de tela Cortada al sesgo Es decir De forma inclinada Esta franja Mide 3 centímetros De ancho Y la vamos a ubicar así Vamos a dejar Aproximadamente 2 centímetros Y a partir de allí Vamos a realizar Costura recta Por todo el contorno Del cuello Hasta llegar acá Luego vamos a abrazar El orillo Doblando un centímetro Hacia adentro Y volvemos a pasar Costura recta Muy bien Hemos realizado La costura Fíjense Que bonito nos queda Abrazamos Este orillo Fíjense En la parte principal En la parte Debajo del cuello Que bonito Acabado Acá Doblamos hacia adentro Y realizamos El pespunte Luego de tener Esa costura Lista Ya fijamos Este cuello Con un acabado Muy bonito Vamos a trabajar Ahora con las mangas En las mangas Le vamos a colocar Unas franjas Que la tenemos Por acá Y lo vamos a Coser O a realizar Tipo faralado Y lo vamos a hacer De esta manera Esta franja Mide 7 centímetros De ancho Y el largo 42 centímetros Son dos Una para cada lado La doblamos Y realizamos Un corte en curva Así Muy bien Luego de tenerla Así Vamos a separarlas Y vamos a realizar Costura Con overlock Por la parte curva Y puntada alta Por esta parte recta Para obtener Unos ruches Luego de alar El hilo Hemos obtenido Esta forma Fíjense Que bonito En unos ruches Alamos el hilo Realizamos costura Con overlock En el orillo Bien Ahora para ubicarla Vamos a hacerlo De esta manera Vamos a dejar Un espacio De 3 centímetros O de 2 centímetros Antes de llegar Al orillo Y realizamos Costura recta Con overlock Del otro lado También Muy bien Hemos fijado Estos preciosos Faralados Así Dejamos Aproximadamente 3 centímetros Antes de llegar Al orillo El paso siguiente Es doblar Esta parte Para obtener Un mejor resultado Acá Doblamos Hacia adentro Y vamos a realizar Un pespunte Por acá Una costurita Para reforzar Ese doblez También de este lado De este lado Y de este lado En la parte trasera En esta abertura Le vamos a colocar Un ojal Y unos botones O un botón Hemos realizado La costura Por acá En la parte baja De la sisa De la sisa Vamos a realizarla Hemos colocado El botón Acá Hemos colocado Un ojal Este ojal Lo realizamos Con un elástico Fino Y abrazamos Acá Tipo ojal Luego de realizar Las costuras En la parte baja De la sisa Vamos a abrazar Así Para realizar La costura Por laterales Costura Con overlock En el ruedo Hemos realizado La costura Por los laterales Hemos realizado Costura Con overlock Luego doblamos Y pasamos Costura recta Para el ruedo Fíjense Que belleza Que blusa Tan preciosa Y en muy pocos pasos La hemos confeccionado Podemos doblar Esta costura Vamos a cortar Este hilo sobrante Y podemos doblar Esta costura De lateral Hacia atrás Y pasamos Una costurita Para que no nos moleste Esta costura Por acá También de este lado Luego de realizar La costura Obtenemos Esta blusa Preciosa La cual vamos A combinar Con el short Que realizamos Previamente Fíjense Como nos quedaron Los pasadores Y el fajín Preciosísimos Ahora Lo más importante Vamos a ver El patrón Que ustedes mismas Van a realizar Para realizar Este precioso Proyecto Acá tenemos El patrón De este conjunto Es para niñas Muy importante Siempre me lo solicitan Para niñas De 2 a 3 años Este conjunto Vamos a iniciar Con la blusa Vamos a trazar Márgenes Línea horizontal Y línea vertical Colocando un punto De partida Por acá De este punto Vamos a medir Hacia adentro 11 centímetros Y colocamos Un puntito Por acá Desde el punto Inicial Medimos 6.5 centímetros Y colocamos Un puntito Por acá De este punto Bajamos 1 Un centímetro Y unimos Estos dos puntos Con línea recta Para obtener El declive De hombros Desde el punto Inicial Bajamos Un centímetro También Colocamos Un puntito Y trazamos Línea curva Para el escote Del cuello O de la parte Trasera Es más alto Desde el punto Inicial Bajamos 5 centímetros Y también Trazamos Línea curva Para el escote Del cuello Delantero Desde el punto Inicial Vamos a bajar El largo Total De esta blusa 31 centímetros Esta línea Nos indica Que es el doblez De la tela Vamos a cortar Dos Recuerden Que estamos Trabajando Con la cuarta Parte Vamos a medir 14 centímetros Por acá En la parte Inferior Colocamos Un punto Y subimos Con 19 centímetros Trazando Línea recta Este punto Por acá El doblez De la tela Recuerden Este punto Vamos a unirlo Con este que tenemos Acá en la parte Superior Para la sisa Vamos a trabajar Con la parte Trasera Y delantera Con el doblez De la tela Por acá Estas son las medidas Para la cuarta Parte De esta preciosa Blusa Para niñas Las medidas Del cuello El patrón Del cuello Se encuentra En el tutorial Al igual Que el de los Paralados Para las mangas El short Lo tenemos Por acá El patrón También En un pliego De papel Trazamos Estas medidas A la cuarta Parte Trazamos Los márgenes Desde el punto Inicial Medimos 6 centímetros Primeramente Colocamos un puntito Por acá De este punto Medimos 17 centímetros Y colocamos Un punto De este punto Vamos a bajar 9 centímetros Y colocamos Un punto Por acá Luego de este punto Medimos 22 centímetros Colocamos Un puntito Por acá Trazando Línea Recta 9 centímetros Y colocamos Esta línea Curva También Midiendo 9.5 centímetros Para esta parte Desde el punto Inicial Bajamos 17 centímetros Colocamos Un punto Y trazamos Una línea Semicurva Para obtener El tiro Primero Subimos 3 centímetros Y continuamos Con la línea Curva Bajamos Vamos a indicarte Cuanto vamos a bajar 5.5 centímetros Por acá 5.5 centímetros Colocamos Un puntito Por acá Hacia adentro Medimos Primeramente Medimos Un centímetro Hacia adentro Colocamos Un punto Y unimos Estos dos puntos Con línea Recta Luego De este punto Medimos 3 centímetros Al igual Y unimos Estos dos puntos Con línea Recta Luego Desde este punto Vamos a medir 23 centímetros Y colocamos Un puntito Por acá Con este punto Lo vamos A unir Colocamos El centímetro Para la costura Por todo El contorno Parte trasera Y parte delantera Estamos trabajando Con la cuarta Parte de las medidas El aumento Es para la parte Trasera Guiándonos De este patrón Vamos a obtener Este precioso Diseño Este conjunto Para niñas Si les ha gustado Déjenme sus comentarios Hasta el próximo Vídeo tutorial ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.